Ana Bárbara demuestra cómo es verdaderamente al responderle a un joven desconocido. Ana Bárbara sorprendió a propios y extraños luego de cómo le respondió a un sobreviviente del percance del metro, Miguel Ángel Córdoba, un joven de 36 años de edad, quien dio a conocer en una entrevista que Ana Bárbara fue como su madre cuando él tenía 16 años aproximadamente, también asegurando que es un gran ser humano, una gran persona, porque sin importar quién es, siempre está dispuesta a ayudar a quien le pida ayuda o a quien vea que la necesita. Así que Ana Bárbara le respondió y le agradeció tan bellas palabras y el cariño, por lo que Ana le dedicó una canción con unas palabras como Te dejé y me dejaste es un pedacito de amor, de cariño, de mi alma, así como lo he dejado en cada uno de mis seguidores y ellos en mí. La acción que muchos aplaudieron, sobre todo porque muy pocos actores o cantantes toman en cuenta las palabras de personas lejanas del medio. ¡Gracias!